Bien, como tercer capítulo del día, vamos a buscar la NRG 500, ya que será el vehículo en el cual nos vamos a movilizar la mayor parte de estos capítulos, mientras vamos hacia la ubicación les iré explicando, así que como decía, lo usaremos para muchas cosas, buscaremos las ostras, saltos únicos, también iremos a buscar la minigun, bate de béisbol, vibrador y así un sinfín de cosas, por si aún no lo saben, algunas veces hago directos haciendo cosas que haré en un futuro en esta serie, ya hice la primera, espero el martes poder hacer otro directo XD, y bueno, debido a que el video pasado tuvo mucho apoyo, hoy les estoy trayendo otro video, aunque es un poco tarde jaja, sino que me la pase en el trabajo así que ni modo, no olviden que también pueden crearse una partida para avanzar todos juntos XD, ya que tengo pensado enseñarles muchas cosas, también buscaremos un turismo desde las venturas y lo traeremos a los santos, después verán como será jaja, pero bueno, sigamos con el video. Supongo que ya todo el mundo lo sabe, pero en este edificio que aún falta terminar, encontraremos dos NRG 500, la primera la veremos en el segundo piso, como podemos ver en este momento y la segunda, la vamos a ver en el último piso, así que vayamos a buscarlo, mientras vamos, también les quiero decir que hay NRG 500 en San Fierro, ahí tenemos dos ubicaciones y en las venturas solo uno, pero con el tiempo lo haré, no lo buscaremos al inicio, porque no tiene sentido. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos la segunda NRG 500, ustedes escogan la que más le gusta y luego se lo llevan, y bueno, supongo que hasta aquí el video XD, porque ya no hay más que enseñar, disculpen si voy de poco en poco, pero quiero que sea un partida perfecta, sin olvidarme nada, es un proyecto que tenía en mente desde que era un niño, así que bueno, gracias a todos los que ven y pues nada, no olviden dar like, suscribirse y compartir, también pueden seguirme en Instagram y en TikTok, porque también quisiera hacer directos por ahí, pero bueno, hasta la próxima, chao. Gracias.